Que te arropas cuando estás durmiendo y te quedas helada Yo soy la que navega contra el viento Anda dime que no Perdemos los dos y te vas Y a que no me dejes A que te enamoro una vez más Hasta que llegues a la puerta A que no A que no me dejes Que bonita Que bonita Se la cree La canta muy bonita Muy linda Esto de la voz Kike es un llanto constante Preciosa Muy linda Canta muy bonito Es muy bonito cuando cantan una canción tuya